El MIFIC está reafirmando lo que debe hacer, afirma Juan Carlos López, experto en derecho económico, ante el anuncio de esta entidad de empezar a realizar inspecciones en las farmacias del país y que sancionará si hay alteración de algunos precios. La ley 842, ley de protección de las personas consumidoras y usuarias, está en una obligación estricta de eliminar el agiotaje o la especulación. Y entre la especulación también está tipificado el tema de productos de consumo masivo o productos inclusive de medicinas. De hecho, en coordinación con el Ministerio de Salud y el MIFIC, ya se habían demorado el tiempo reglamentario. ¿En qué sentido? Todas las semanas, inclusive diario, se les pasa más o menos un control de precios revisado para las farmacias, o sea, las industrias farmacéuticas, los negocios farmacéuticos pasan una lista de precios que van a ser remitidos al consumidor final. Se ha notado, inclusive por el tema de la oferta y demanda, de que había alteraciones. Por ejemplo, hubo un tema de los precios de la mascarilla, en su momento hubo desabastecimiento de alcohol en gel, entre otros. Obviamente, como hubo mayor demanda y la oferta también se duplicó, entonces eso hizo de que hubo una cadena, hubo una base de disminución y eso ha permitido que relativamente los usuarios o los consumidores puedan ostentar a precios relativamente estables. Pero medicamentos que se han venido especulando, y esto es tal vez un tema de educación, información y sin formación. ¿En qué sentido? Muchos espacios, medios o sobre todo redes sociales, a veces, más que los medios de comunicación son redes sociales, constantemente están comentando, están publicando, de que determinados antibióticos son adecuados, de que determinados productos farmacéuticos o determinadas medicinas son adecuadas para el COVID. Y realmente, pues no está 100% comprobado y eso hace de que los consumidores salgan corriendo a comprar productos o medicinas que estrictamente están alterados. López agrega que las multas varían. Normalmente las multas van relativamente en salarios mínimos, depende, puede ser uno, dos salarios mínimos, puede ser que sea repetitivo y pueden ser tres, cuatro salarios mínimos, en parte de que si en verdad se cumpla el efecto legal de la ley 842, esas multas pueden inclusive llevar hasta el cierre de algunas farmacias. Se le manda comunicado, se le va a sancionar, se le va a fiscalizar, y si eso es repetitivo puede haber hasta el cierre de esas farmacias. Noticias 12, Darlen Tellez.